Esto es, conteo rápido al 58% a nivel nacional y repetimos, conteo rápido. Ollanta O'Mala obtiene 31.8%, Keiko Fujimori obtiene 22.8%, Pedro Pablo Kuczynski 0.6%. Reiteramos que esto es al 58.6%, lo cual significa que todavía falta una buena cantidad de votos, pero que por otra parte ya hay una buena cantidad de votos computados. Rosa María. Sí, vamos a seguir conversando con las congresistas que están con nosotros acá. Justamente la noticia importante es un conteo rápido ya de Ipsos Apoyo al 58%, más de la mitad de las mesas han sido ya contabilizadas. Estamos hablando, ojo aquí, de votos ciertos, es decir, de lo que las personas han depositado en el ámbito. De la expresión cierta de la votación popular, esto no es una encuesta, esto es el muestreo de un número importante de mesas que representa el 58% de la votación nacional y hay todavía una diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Keiko Fujimori tiene 22.8, Pedro Pablo Kuczynski 19.6.